Hola muy buenas, hoy vamos a aprender a implementar un cluster failover de 3 nodos y aquí podemos ver como va a ser nuestra estructura. Podemos ver que aquí tenemos dos de los nodos, aquí faltaría un tercero en el que tendría la dirección IP 173. Podemos ver que tiene 3 switches en el que esta red sería la red de servicio, nuestra red 10 por el que accederían los clientes a los servicios del cluster. En esta red que es la 20 estaría dedicada solo para la comunicación de los nodos del cluster y la red 3, la UMN3, la red 30 es la de almacenamiento en el que tendríamos que añadir el almacenamiento que queremos al cluster, a los nodos. Vamos a ver como nos quedaría. La gestión la llevaremos centralizada desde aquí, desde el almacenamiento de C1. Aquí vemos nuestros 3 nodos y vamos a proceder a instalarlos. Vemos aquí en el Spermanager que tenemos los 3 nodos añadidos. Y para añadir las características, el rol de failover cluster, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a hacer a través de PowerShell, para que sea lo más rápido posible. Tendríamos que ejecutar este comando, que sería invoke command. Introducimos el nombre de los 3 equipos, que serán los nodos del cluster. Vale. Y vamos a pasarle el gm de led para que se ejecuten los 3. Abrimos unas llaves y ponemos la característica que queremos instalar en su nombre, que es failover clustering. Cerramos. Y ahora empieza la instalación. Vale. Me ha empezado. No tarda nada. Y también, aquí en nuestro gc, vamos a instalar la consola de gestión, solo la consola de gestión de failover clustering. Para llevarlo centralizado desde ahí. Vale. Vamos aquí. Elegimos el 121. Y en las características, es una de las RSAT. Aquí. Vale. Me he olvidado que es una característica. Vale. Las tenemos instaladas ya. Seleccionar esas dos. Y aquí tenemos la consola. Vamos a ver como va a la instalación. Vale. Vemos que se han instalado en los tres correctamente. Y lo primero que hay que hacer para montar un cluster es validar la configuración. Esperamos ahí. Esperamos a que salga el asistente. Vale. Y aquí vamos a introducir los tres nodos que queremos. Seleccionamos en el LV1, en el LV2 y en el LV3. Vale. Aquí los tenemos. Siguiente. Vamos a ver los test que va a ejecutar. Aquí lo podéis ver. Son de red, almacenamiento, configuración del sistema, conexiones. Vale. Siguiente. Siguiente. Vamos a validar. Ahí empieza a ejecutar los test. Si todo va bien, al final nos dejaría montar ese cluster directamente con un asistente que sale al final. Aquí podemos ver la configuración que tienen los tres clusters. Vale. Los tres nodos del cluster en el que la UMN1, tiene la UMN1, la UMN1, la UMN2 y la UMN3. Aquí vamos a utilizar opciones XP. Vale. La UMN3 tiene la 30, 171, la UMN1, la UMN1, la UMN1 y la UMN1, la UMN1. En los otros dos, en vez de tener la 171 en las tres redes, tiene la 172 este, que es el segundo nodo, y el tercero tiene la 173. Vamos a ver cómo va el test. Vale, de momento está pasando todo en verde. Este suele tardar un ratito. Una vez creado, cuando creemos y le damos un nombre al cluster, aquí, en el DNS, nos aparecerá un registro con el nombre, y cuando montemos un rol encima de él, aparecerá el nombre que le hemos dado al rol, y las tres direcciones IP con la red 10, estas que veis aquí, serían por las que acceden los clientes a los nodos del cluster. Vamos a crear el cluster. Vamos a crear el cluster. Vamos a crear el cluster, le damos al finish, y nos vamos a virar al asistente para crear el cluster. Vale. Aquí damos a siguiente, y allí lo vamos a llamar, por ejemplo, tutorial. Elegimos la red de servicio, que es la 10, e introducimos en el IP, en este caso la 191. Vale. Next. Vale. Siguiente. Está grabando el cluster. No. Sí. vale, aquí ya he acabado y si vamos al DNS nos tendrá que aparecer el registro tipo A del cluster, vale, aquí lo veis, con la 191, aquí vemos si desplegamos vemos los nodos que tiene, vale, y esto ha sido todo, aquí podéis ver los nodos todos y os esperamos en el siguiente tutorial, hasta luego.